Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonette y hoy hablaremos de las nuevas voces, personas e instituciones con mucha influencia en el mundo que ahora se están poniendo al lado de XRP y Ripple. El 6 de diciembre, en una entrevista reciente, el ex ejecutivo de Goldman Sachs, Raoul Pal, explicó por qué invirtió en XRP después de que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos entablara la demanda en contra de Ripple por las ventas supuestas ilegales de XRP que consideran como un valor no registrado. Dijo, lo compré porque en primer lugar tiene casos de uso y se está siendo utilizado, y en segundo lugar, el caso judicial ofrece una relación de recompensa contra el riesgo que es fenomenal. Recibí un gran descuento con el precio. Lo miré y me pregunté, bueno, ¿qué es lo peor que podría suceder? ¿Caer 100% de aquí a cero? Pero si se resuelve y Ripple gana, mi inversión puede multiplicarse por 10 veces. Y pensé, bueno, eso es una obviedad. ¿Por qué no tomaría una relación de recompensa a riesgo de 10 a 1 cuando tiene un catalizador a su alrededor que es ganando el caso judicial? Primero fue el banco JP Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos, que mencionó a Ripple y XRP en sus informes. Y luego el banco de Citigroup, y ahora es Goldman Sachs. Goldman Sachs es una de las empresas bancarias de inversión más grande del mundo por ingresos, con 40,500 empleados. Publicaron un informe que indica que Circle, Ripple y Coinbiz forman parte de la oportunidad financiera de pagos. Estos bancos curiosamente ahora están hablando de Ripple y XRP. Algo se avecina en el horizonte. El 8 de diciembre de 2021, Ripple y la SEC debían presentarle a la jueza argumentos adicionales sobre los documentos que la SEC se niega a entregar a Ripple. La SEC afirma que los registros del ahora infame discurso de Hinman están protegidos por una disposición conocida como el privilegio del proceso deliberativo. Pero al mismo tiempo la SEC afirma que ese discurso fue sólo la opinión personal de Hinman y no la postura de la SEC. Si fue la opinión personal del Sr. Hinman, entonces no está sujeto a la regla privilegiada del proceso deliberativo, por lo tanto deberán entregarlas a Ripple. Este discurso es una evidencia clave y la SEC parece haberse degollado con su postura. El 9 de diciembre de 2021, el Congreso de los Estados Unidos celebró una audiencia sobre criptomonedas que se convirtió en la más larga y productiva en opinión de sus participantes. Los gerentes de las principales empresas de criptomonedas de los Estados Unidos se sintieron atraídos por la audiencia. Permítame resumirle lo bueno que resultó de esta audiencia. Los políticos estaban interesados en la tecnología subyacente a las criptomonedas y las opciones para su uso. El senador Anthony González señaló que la incapacidad de los reguladores estadounidenses para llegar a un consenso con respecto a la supervisión del mercado de criptomonedas, obstaculiza el desarrollo de las empresas industriales. Otro senador, Jake Okinclus, dijo que el régimen de regulación por demanda es injusto para las empresas de criptomonedas que están sujetos a tantos reguladores. La representante Ann Wagner de Missouri le disparó audazmente al presidente de la SEC Gary Gensler cuando declaró que Gensler cree que hay una claridad total con respecto a si una criptomoneda es un activo o no. Sin embargo, luego refutó la declaración de Gensler citando que la comisionada Pierce declaró oficialmente que las reglas con respecto a las criptomonedas no son claras. En respuesta, la directora financiera de Coinbase Alessia Haas declaró que las reglas son claras, pero la SEC no las está usando de la manera correcta y está llamando valores a algunas criptomonedas cuando son activos digitales. Los ejecutivos por su parte pidieron mayor claridad y algunos mostraron disgusto por el enfoque que la Comisión de Bolsa y Valores ha adoptado hacia la industria. Necesitamos estándares claros y el apoyo del gobierno para crear un sistema financiero nuevo, más seguro y competitivo, dijo Charles Cascarilla, director ejecutivo y cofundador de Paxos Trust Company. Los beneficios de hacerlo bien son enormes, pero también lo son las consecuencias de hacerlo mal. El exdirector de valores de Coinbase, Brian Brooks, propuso al Congreso que XRP debería incluirse en cualquier intercambio legal de los Estados Unidos si los reguladores como la SEC lo tratarían como un valor sin limitar su funcionalidad y operación. Brooks utilizó el ejemplo de XRP para señalar un problema existente al colocar activos digitales o criptográficos bajo la regulación financiera tradicional. Para tratar a las criptomonedas como valores, el regulador debe obtener el control total sobre un activo digital para proteger a los inversores estadounidenses, lo cual es imposible debido a la naturaleza descentralizada de algunos activos. Según Brooks, los reguladores y los funcionarios deberían tratar a los activos digitales como lo que son, en lugar de empujarlos hacia los límites de las definiciones definidas actualmente. Brooks también agregó que el Congreso debería permitir que las criptomonedas ingresen, con la intención de hacer que las reglas actuales sean más tolerantes con las criptomonedas y eliminar las restricciones sobre su funcionalidad en el espacio económico, ya que no representan ninguna amenaza para la economía actual de los Estados Unidos. Para Ripple y XRP, nunca podrían haber tenido un mejor día. Ganando esta demanda parece ser más inevitable que antes, mientras que la SEC pareció haber estado bajo fuego directo. El 8 de diciembre, cuando XRP se cotizaba alrededor de 80 centavos en Binance, el popular analista de cifrado seudónimo Credible Crypto, le dijo a sus más de 278 mil seguidores de Twitter que ya llegó a su fondo. Esta es la línea bajista de tendencia de XRP que ha durado por cuatro años. Finalmente, XRP ha logrado salir de ella. Ahora, XRP debe consolidarse por encima de ella para que podamos movernos más alto. Si el precio de XRP no puede mantenerse por encima de 85 centavos, el otro soporte está en 75 centavos y más abajo 65 centavos. Sin embargo, el sentimiento general y los gráficos señalan que puede subir desde este punto. Los blancos inmediatos son de $1.04 y $1.41. Realmente creo que esta es una oportunidad del siglo para transformar financieramente la vida de muchos. Aunque se puede hacer eso con muchas otras monedas, yo creo que XRP es el que mejor rendimiento proporcionará a largo plazo. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este vídeo, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.